Música 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 Que las mujeres son gracias a ti Ay, canta la hermana, mi poder en tu corazón No hace la adolescencia, la que a mí me abrió A partir de la vida, la que siguiendo deseo Que partí en la tristeza, para siempre se marchó Tu irán y es el destino, que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres más dulce, con largo de los líos Que gracias a tu sonrisa, mi vida, mi escéptico Mi amor que haya sido, no es el que me exige Que casen mi emoción, niña de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!